Buscar el progreso del distrito de Buenaventura y el bienestar de sus ciudadanos es el objetivo de la gobernadora Dilian Francisca Toro. La especialista en el área de la política tiene clara cuáles son las necesidades que aquejan a la comunidad y se ha comprometido a trabajar arduamente en la búsqueda de soluciones. Trabajamos en tres cosas, uno el agua que es tan fundamental para Buenaventura, eso pues fue lo primero que yo les dije que me hablaran al respecto. Ellos pues no han vuelto a hacer licitaciones, apenas ahora se van a poder volver a hacer licitaciones y la idea es, bueno también se habló de vivienda, que también ya tienen un lote y entonces estamos esperando pues de que se pueda organizar con el gobierno nacional. Y también se habló del tema de salud, que vamos a tener una reunión con el señor interventor, hablar con él para que nos presente un informe de cómo está el hospital, en qué podemos ayudar, qué podemos hacer. Porque para nosotros lo más importante, el pueblo bonaverense, le den el servicio con calidad y oportunidad, eso es lo más importante. Y también el tema de los residuos sólidos, el relleno sanitario, que debe convertirse más en un parque, debe ser una planta que no genere alteración del medio ambiente, sino que al contrario sea amigable con el medio ambiente. Si tenemos mucho turista, pues tenemos que tener una cara bonita de Buenaventura. Por su parte, la licenciada Ligia del Carmen Córdoba Martínez, alcaldesa del distrito, ha resaltado el compromiso que tiene la gobernación del Valle del Cauca con el distrito especial. De igual manera, ha manifestado la importancia de realizar una gestión en conjunto, en donde todas las partes estén involucradas, persiguiendo un mismo objetivo, el bienestar del distrito. Seguimos trabajando articulada con todo, pero hay que dejar claro, necesitamos ejecutar los procesos. Si nosotros necesitamos el agua potable, para tenerla tenemos que ejecutar los proyectos y la plata ya está. Entonces, hoy la invitación es que entendamos que aunque esté la plata, Buenaventura está sufriendo del agua potable. ¿Cuál es la solución? Ejecutar, trabajar para que esa ejecución nos permita que haya agua potable en las casas. Y también decirle, todos los empresarios están muy dispuestos a trabajar de la mano de su alcaldesa y, por supuesto, de la gobernadora del Valle del Cauca. Y creo que eso es lo que le faltaba a Buenaventura, articularse con todos los gremios, con todas las personas que viven en Buenaventura. Y con Buenaventura tiene la plata y yo le he dicho, si por ahí no podemos, pues vamos a buscar la plata, pero hay que ejecutarla. Se espera que bajo el eslogan Juntos es Posible de la Administración Distrital, se logren articular proyectos de gran impacto para la ciudad.